¡Fiesta de la democracia! ¡Cambiemos y llevó el balo en una elección pareja! La señora Presidenta me llamó para felicitarme, dijo que estaba contenta, que habíamos tenido el primer balotaje de la historia de nuestro país, que había sido una jornada en paz. Yo la felicité por el día de elecciones y cómo había transcurrido todo. Soy profundamente demócrata y respetuoso de la voluntad popular. Ha elegido una alternativa que esperemos que Dios lo ilumine para poder mejorar, aún por el bien de todos los argentinos, lo que el país ha avanzado. Me parece que fue una jornada electoral ejemplar y eso realmente es digno de ser destacado, pero me parece que tampoco se puede soslayar que el Frente para la Victoria, después de 12 años de ejercicio en el poder, tiene una fuerza política más que importante, con más del 45% de los votos. Esto habla de un capital político, habla de derechos que se han consagrado a lo largo de estos años y habla también de la necesidad de reconocer esos derechos y de una sociedad muy movilizada y muy acostumbrada a demandar por sus derechos. Estamos en comunicación con Gerardo Romano, que es parte del 48.6, que ayer perdió. Gerardo, un gusto escucharte. ¿Cómo te va, Ernesto? Tenemos que saludar. ¿Cómo te va, Ernesto? No, ahora soy parte del 100%. Ahora quedamos todos subsumidos. Hay un único presidente. No hay un presidente con el 51 y pico y uno con el 48. En otra gran jornada cívica, Cambiemos ganó en una reñida elección y se da alternancia con otra fuerza democrática en el poder. Loco por el cambio. Ahí sale el presidente electo. Faltan muchas reuniones, pero claro, la algarabía y la alegría que se hizo extensiva en muchas calles de la ciudad de Buenos Aires, en muchos puntos de referencia de las principales urbes y, ¿por qué no decirlo?, en todo el país donde Macri recibió. Fíjate lo que era, ¿eh? Con la remera amarilla. Ponele onda con la hermana de Nacho. ¿Viene de votar o va a votar? No, voy a votar. ¿A dónde? ¿Qué colegio vota? Ahí viene Juanita Avial, ¿eh? ¿Así? Chao, Juana. A lo mejor para vos. Felicitaciones por tu obra, ¿eh? Así. Muy bien. Allí se va Juan Aviales, que acaba de votar. Menos onda que un renglón. Sí, tiene menos onda que un pelo lacio, pero no importa, está bien. Se tiró la mejor, ¿eh? Ella es así, hay que respetarla, le gusta. Linda igual, ¿eh? Me gusta como está elegante. Iso Facu, me dice acá Diego Poggi, se dio vuelta e hizo Facu. Very good, very good, es así. Si ella quiere ser así, la respetamos. Es su estilo, su manera. No deja de ser linda igualmente, no deja de ser... Talentosa no, simpática tampoco, pero no deja de ser linda. Nos quedó. Un país, un mundo y una guardiana. ¿Cómo estuvo viendo Lilita la campaña? Una campaña muy intensa, por momentos algunos denunciaron agresiva. ¿Cómo estuvo viendo todo el desarrollo? La verdad es que no la vi. Estuve muy pendiente de... Muy pendiente de lo que sucede en Europa, muy pendiente de la humanidad. Para la gente, por los mensajes, si bien no llegaste a la presidencia, hiciste una elección de la gran puta. Segundo, que esta es mi opinión, estabas en la tinchera, hiciste todo lo posible para ganar y llegaste a un 49%. Tercero, que estoy muy orgulloso de vos. Y no me arrepiento de nada, ¿ok? Uy, Lilita, gracias. Siento tu emoción. Realmente te admiro como, más allá de tu talento profesional, como argentino, que con mucho coraje, sin especulación. Cuando muchos pueden ser más cómodos, ponerme a otro lado, no fijar así, con claridad, cuál es tu decisión con respecto a lo que te consideras mejor para el país, te la jugaste. Y lo volverías a... Eso lo siento, porque yo me la juego siempre. Como me la jugaban en cada curva, me juego en cada momento del país. Y eso a uno le da tranquilidad, que se sacó lo mejor de adentro, para poder ser sincero con uno mismo. Y dijiste, bueno, yo quedo en esto, y acompaño, y fijo una posición. Y lo volvería a hacer. Dentro de las repercusiones por el triunfo de Cambiemos, llamó la atención una en particular. Este es el Twitter oficial de la gente del gobierno de las Islas Malvinas, que firma así, Focla Lailands, y dice, felicitaciones, Mauricio Macri, sea inteligente, trabaje con nosotros. Creo que el gobierno actuó bien con el tema Malvinas. Absolutamente. Sí tuvo una buena política exterior argentina sobre el tema Malvinas, y que logró cosas que no había logrado nadie. Es una provocación, hay que tomarlo como tal. Ojalá que eso no cambien. Hay coincidencia, las Malvinas son argentinas, y Sipo también, aunque por su excelsa pronunciación del English, dicen que está entongada con los kelpers. Viviquitos, por favor, a leer. ¡Hermoso de mamá! ¡Vimos a training tropic! ¿Cómo? ¡Vimos a training tropic! Bueno, más o menos. Horas después de las elecciones, vean lo que publicaba esta mañana el diario La Nación en su... Editorial. Quiero repudiar la terrible, deleznable, detestable, antidemocrática y mierdosa editorial del diario La Nación. No sé si lo leyeron, si tienen oportunidad, lean, para aprender lo que es hacer una editorial antidemocrática. En una editorial donde hoy La Nación pide la libertad de 300 represores, de 300 asesinos. La Nación, editorial, lunes 23 de noviembre de 2015. No más venganza. La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre. Las palabras son muy ofensivas porque vuelve a esbozar la teoría de los dos demonios, claramente. Ya está más que probado en estos casi 40 años que llevamos trabajando desde la sociedad civil y los organismos de derechos humanos. Que acá hubo un solo demonio, hubo terrorismo de Estado con complicidades de civiles, lamentablemente, por eso cívico-militar. Entonces todo esto que este editorial lo quiera desmentir, minimizar y querer traer nuevamente la impunidad, yo creo que es un desacierto ofensivo. A propósito, en la conferencia de prensa el futuro presidente dijo que siguen los juicios de lesa humanidad. Hoy hubo conferencia de prensa y el futuro presidente de los argentinos respondió algunas preguntas. Yo no voy a designar ministro de economía, va a haber un ministro de hacienda y finanzas y va a haber seis ministros que van a ser los integrantes del gabinete económico para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación. Entonces no sería una persona sino un equipo de seis. Qué sorpresa, ¿no? No, Gladys. La sorpresa es que esto finiquitó las chances de quien tenía todos los boletos para quedarse con el ministerio. Prestá atención, ¿eh? Mirá. Cuatro billetes de pesos nacionales, ¿se pueden ver bien? Ahora lo vamos a juntar los cuatro billetes. Y ahora, mirá bien, ¿eh? Me voy a poner a concentrar. Soplo, soplo y mirá, 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 mirá. Prestá atención, ¿eh? Mágicamente se... Oh, mirá, mirá, empezó un cambio acá. Mirá, mirá, mirá. Y mirá qué cambio. Porque no se imprimió el primero, ¿eh? Se imprimió el primero en uno, en veinte, en cincuenta, en cien. Y se pueden mostrar cuatro billetes reales de vuelta. Esto es mágico. Esto es mágico, ¿sí? ¿No pensaste en ser ministro de Economía, Pablo? Eso que lo haga la gente que está capacitada y la verdad la gente que está preparada. Hablando de economía, mirá el toletole que se le armó a este vecino cuando iba a comprar el pan. ¿Estaba caminando por acá de casualidad? No, todos los días camino, todos los días. ¿No sabía que estaba pasando por la puerta de la casa de Macri y que estaba la guardia periodística? ¿No se imaginó esto? No, no me di cuenta que si no, no hubiera pasado. ¿Usted cómo lo celebra el cambio? ¿Cómo lo vivió? Por supuesto, lo celebro porque creo que es muy positivo para el país. Esperanzados en que el nuevo gobierno le vaya bien por el bien de todos, volvamos al discurso de ayer. Yo estoy acá, jugado por todos los argentinos para ayudarlos a que cada día vivan un poco mejor y sean más felices. Y sin familia, sin familia no hay felicidad. Yo quiero agradecerle a esa maravillosa familia que tengo. También agradecerle a alguien en nombre de todos los argentinos que en este momento nos están mirando, se están preparando mañana para salir a trabajar. A todos aquellos los quiero homenajear esta noche, homenajeando a alguien que me cuida desde los 5 años. Me parece como increíble, si ya de esa época se ocupaba de mí y ahora se ocupa todos los días de mí. Me refiero a mi secretaria Anita que era secretaria de mi padre. Este país maravilloso que tenemos es uno de los países del mundo con más espíritu emprendedor. Y ya se los he dicho, hay una razón. La razón es que nuestros abuelos, nuestros padres, cruzaron un océano en barco sin tener el Facebook o el Twitter o el celular, sin saber que iban a encontrar. Que vinieron a otro continente y a nuestro país buscando una oportunidad. Y se erradicaron a lo largo y a lo ancho del país. Para ir cerrando, ya que estamos con los abuelos, es estimulante verlos en vigencia. La rompió tanto como en 2001 con el combo plaza y helicóptero. El expresidente Fernando de la Rúa. Ah, sí, sí, lo están escuchando, doctor. ¿Qué tal, doctor Fernando de la Rúa? ¿Cómo le va? Buenas tardes. María Belena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Belena? Buenas tardes, María Belena. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, María Belena? Bien. ¡Durísimo! ¡Durísimo!